Sí, no es fácil comenzar, aunque son un poco días de vacaciones, pero siempre, cuando vienes de una racha más o menos, como veníamos nosotros, bastante positiva, pues el desconectar a muchos equipos le cuesta, no es fácil empezar y creo que el equipo sigue manteniendo la línea que los últimos 4 o 5 partidos, partido serio, partido que al final lo ganamos con solvencia, que no es fácil en ninguna teoría ganar por 4-0 y bueno, ya te digo, yo creo que seguir es la misma línea que hasta ahora, porque incluso en Viranueva, aunque sí es verdad que salimos derrotados, pero el equipo creó 4 o 5 ocasiones clarísimas de gol y eso es prácticamente en la que hicieron gol, yo creo que la línea es muy positiva y es la que tenemos que seguir para conseguir estar arriba y conseguir el objetivo. Sí, es que para nosotros cada partido es importantísimo el ganar y sobre todo cuando tenemos ese objetivo de poder alcanzar el liderato, que está complicado, pero con el UCAM fuerte, pero bueno, ya te digo, que al final nos planteamos cada partido y sobre todo aquí en casa sabemos que tenemos que aprovechar la afición, el campo y que no podemos fallar, ya te digo que el arroyo traía bajas, pero pocas semanas antes había empatado al UCAM, o sea que aquí fácil no hay ningún partido y de hecho ya lo hemos vivido en nuestras propias carnes a principio de temporada, entonces ya te digo que muy contentos de seguir mejorando cosas, yo creo que el equipo todavía no ha tocado techo, pero seguimos una línea bastante positiva y contentos. Sí, eso yo creo que el máximo beneficio de todo esto es el equipo y el míster tiene seguro verdaderos problemas para hacer el once, porque yo siempre lo he dicho que segunda B para mí somos la plantilla en la que cualquier jugador puede jugar de principio y cualquier baja no se nota, todos yo creo que somos importantes, pero ninguno imprescindible y en segunda B eso es complicado, el tener una plantilla en la que haya 18, 20 o 22 jugadores que puedan jugar de principio, pues no todos los equipos lo pueden decir y yo creo que aquí el míster tiene una papeleta buena, porque sí que es verdad que juegue quien juegue el equipo sigue manteniendo una línea muy buena. Sí, está claro que como tú dices es un poco paradójico el decir que con 4-0, pero sí es verdad que en algunos partidos, y por ejemplo ponemos a Jorge en Villa Nueva, de tener cuatro o cinco ocasiones y hacer gol, pero bueno, así que es una de las cosas que a lo mejor sí que podemos estar tranquilos es que generamos las ocasiones y con la gente que tenemos del medio campo para arriba, al final gente de calidad, que sabemos que todos atravesan mejor momentos de racha o de meterla con el culo, como se dice, y otras veces pues cuesta un poquito más, pero ya te digo que lo importante es generar ocasiones, que a lo mejor antes no generábamos tantas, ahora generábamos muchas por partido, y al final vamos, yo creo que ojalá fuera esa toda la preocupación de este año el que la gente de arriba o la gente más ofensiva pues pueda hacer gol, porque al final son gente que tienen calidad y con poquito pueden hacer gol, por eso no hay preocupación. Sí, bueno, hasta ahora pues el míster, como tú dices, sobre todo pues también había, estaba a la baja de Oscar que era solamente el jugar más, el único específico en ese puesto y bueno, pues ahí ha contado conmigo en ese sitio y ya te digo, y me antecón contento de poder ayudar al equipo, siempre lo he dicho, vine a Cádiz a conseguir un objetivo que es ascender y ayudar desde donde pueda, cuando me ha tocado jugar pues lo intento hacer desde el terreno de juego y cuando no me ha tocado jugar pues intentar ayudar, ¿no? Al final la experiencia te dice que uno es importante para el equipo pues en muchos momentos y ahora me está tocando jugar ahí, pues hasta que el míster lo considere oportuno o si lo considera oportuno durante toda temporada, pues me antecón, te digo que ha venido para ayudar y estoy totalmente a disposición de lo que me pide el míster como estuve anteriormente con Calderón. Sí, está claro que nosotros la línea que nos marcamos es de ganar todos los partidos y como tú dices, pues son dos equipos que están en la parte alta con nosotros y van a ser dos partidos muy complicados, pero yo le digo que aunque el Betis-B, perdón, no fuera como va en la clasificación también sería importante porque ya te digo que hemos ido a vía nueva que también iba bien clasificado pero tampoco está en la cabeza de arriba y hemos perdido, al final, lo dice el míster y es verdad, cuando te fijas en dos o tres partidos vistas, al final te dejas a lo mejor el que tienes al día siguiente. Ahora nuestro objetivo es el Betis-B, partido complicado como tú dices, es un equipo que está en forma, que encima juega en el estadio y bueno, pues tiene mucha confianza ahora mismo, está en un buen estado de forma y va a ser muy complicado, a partir de ahí tres puntos y ya veremos luego cuando pase el Betis a pensar en Jaén, pero de poco sirve ahora mismo y sobre todo en la situación en la que estamos nosotros que es empezar mucho más allá del Betis porque ya te digo, nos dejaríamos cosas para este partido, entonces bueno, el objetivo y la final es el Betis-B y con eso vamos. ¿Estamos mucho bien? Sí, está claro que el equipo pues preferimos jugar, está claro, en el estadio, aunque la deportiva, pero como tú dices, yo creo que está en buenas condiciones, pero está claro que cuanto mejor sea el campo, pues estamos nosotros pues mejor y más contentos de jugar ahí, pero ya te digo que los partidos hay que jugarlos y muchas veces dices esto y luego te estás acordando de haber jugado el Benito de Ayammerín, ¿no? Entonces, bueno, esto es fútbol y es verdad que de principio nosotros lo que queremos es buenos campos y en teoría yo creo que beneficia al equipo y bueno, pues a ver si lo aprovechamos que jugamos en el estadio y ya te digo, pero bueno, que si el Betis ve la apuesta ahí es porque ellos también consideran que pueden hacer buen partido y nos pueden ganar allí, ¿no? ¿En qué dimensión? Hombre, está comprobado que cuanto peor sea la condición del césped, pues los equipos normalmente el teóricamente superior se igualan malas fuerzas, pero esto es segunda B y si queremos jugar en estadios buenos y con el césped bueno, solo hay una que subir. Entonces, podemos decir que sí, que puede condicionar el equipo, pero no hay ningún tipo de excusa porque sabemos desde el principio de temporada los campos son los que son, es segunda B y nosotros tenemos la suerte de tener todo en Carranza, pero bueno, hay que ganar y dar la cara en todos los partidos y te digo que el día de Villanueva el equipo dio la cara, pero bueno, son estos partidos que ellos tienen media te la meten y tú tienes cinco y no, pero ya te digo que el equipo, yo creo que para el campo y es un rival complicado en su casa, siguió dando la cara y como te digo, nos tenemos que acomodar y acoplar a todo tipo de escenarios porque si queremos salir de la segunda B es lo que toca. Todos los domingos, yo creo que me habéis escuchado más de una vez aquí, yo con todos mis respetos al Jaén que está haciendo una grandísima temporada, al UCAM que está haciendo una grandísima temporada yo creo que va a depender de nosotros, si nosotros seguimos la línea que estamos hasta ahora vamos a sumar los puntos suficientes para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto que es quedar primero, va a estar complicado porque bueno, sí verá que hemos tenido un déficit sobre todo en las primeras jornadas, pero ya te digo que yo creo que con todos mis respetos a los rivales que el Cádiz consiga el objetivo va a estar en nuestra mano, entonces bueno, si nosotros seguimos nuestra línea yo creo que lo podemos conseguir. Sí, al final es complicado, está claro que más que resultados que es verdad que nos dejamos puntos, al final son las sensaciones y ha habido una primera parte de la temporada en que pues las sensaciones no eran las mejores y todos seremos conscientes, yo creo que ahora estamos en un momento bueno y al final las sensaciones muchas veces pues al final se transmiten en puntos y bueno, ahora llevamos una racha buena y las sensaciones pues son mejores y ya te digo, pues nos hemos dejado puntos y el equipo a lo mejor pues tampoco funcionaba como todos quisiéramos, entonces bueno, ya te digo que al final esto se resume un poco en lo que te comento, si estamos todos al nivel y se consigue pues se sumaran los puntos suficientes para conseguir el objetivo, si el equipo pues no da la talla pues seguramente nos volvamos a dejar pronto fuera del camino.